Casi desde que el hombre evolucionó y caminan dos pies está jugando fútbol. Sí, es una religión, podríamos decirlo así, que ha unido países, incluso colores de piel o también idiomas. No importa si usted habla español, o si habla inglés, o si habla chino, o si habla japonés, o si habla cualquier idioma porque va a entender que un valor que está en el piso sirve para patearlo y que está contra el equipo contrario. Nosotros estamos en el Parque Explora conociendo su nueva sala llamada Food Lab, donde vamos a ver cómo la ciencia también está dentro del fútbol. Se supone que este que acá es el equipo de ensueño, aunque bueno, yo no creo que con esto nos lleguemos a ganar la Europa League, ni tampoco la Champions, ni nos vayamos a ganar un Mundial, ni la Libertadores, pero sí sé que hay personas detrás de este proyecto como Jenny. Hola Jenny. A ver, el concepto general de la sala salió pues como de la idea de poder ver el Mundial de otra manera, pues a quien explora, de poder abordar el fútbol desde un asunto más científico para que la gente, además de la pasión que genera pues este deporte, conozca un poquitico más de cómo funciona hablando pues científicamente. ¿Cuál es la importancia que tiene el fútbol dentro del ámbito científico? ¿Se analiza tanto o es como un análisis más o es una investigación más que hay dentro de todas las ramas de la ciencia? Pues yo creo que el fútbol tiene mucha ciencia realmente y creo que los futbolistas pues necesitan de mucha ciencia para poder hacer las genialidades que hacen también. Estaba mirando por acá, fuera de nuestro salón de post-lap del parte Explora, que ustedes están haciendo una exposición de camisetas y que debajo hay algunos datos un poco científicos. ¿Cómo es que una pasión que une a todo el mundo es capaz de llegarle incluso o ganar adentro a la ciencia? Bueno, realmente la ciencia es algo que permea cualquier tipo de fenómeno que exista y el fútbol no es ajeno a los fenómenos físicos, a los fenómenos científicos. Básicamente la idea es que el balón es un objeto que presenta ciertos fenómenos cuando un jugador lo golpea, como el intercambio de energía entre el pie del jugador y el movimiento que adquiere el balón. Empezamos por el tiro libre. ¿Cómo funciona un tiro libre? Bueno, tiros libres o penaltis, que también son muy necesarios a la hora de definir un partido, tienen mucho que ver con la forma en que se cobra el tiro. Si quiere superar una barrera, lo debe golpear desde abajo de tal manera que la fuerza que le imprima lo hace elevar. Pero otras condiciones muy interesantes como el tiro libre de Roberto Carlos cuando jugaba que hizo un golpe, lo llamaron el golpe imposible. Cuando él le golpeó lo hizo de esta manera sobre esta parte del balón, lo que hizo que le imprimiera un giro al balón, mientras el balón avanzaba hacia adelante. Señores, en sus casas van a ver como un presentador de televisión que en su vida patea un balón, pone en prueba las leyes de la física y no aporrea ningún niño. O sea, la idea es que le pegue al 10, la idea. Es más difícil de lo que uno cree y algunas fuerzas físicas uno ni siquiera las toma en cuenta para darle a un balón. Vamos a seguir. Gol. No, el gol es mío. No, el gol es mío. Ah, el gol es mío. No, no, no. No, no, tampoco. No, 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 no. No, 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 no. Está encantado. ¿Qué debe tener un jugador de fútbol y qué lo diferencia de una persona normal? ¿O un superhumanos? Bueno, un jugador de fútbol es una persona que se ha dedicado durante mucho tiempo de su vida a entrenar su cuerpo para suplir todas las necesidades que necesita a la hora del juego. Esto es un gasto energético increíble a la hora de jugar al fútbol. Básicamente, un jugador de fútbol en promedio recorre alrededor de 12 kilómetros en el juego. Eso quiere decir que es casi darle o recorrer 100 veces la cancha de fútbol en los 90 minutos de juego. Danilo, ahora vamos para eso que sería como fútbol tenis. Sí, fútbol tenis. Fútbol tenis. Para eso se necesita mucho entrenamiento, pero además hay ciertos conocimientos también que se deben adquirir sobre el movimiento de la pelota. Básicamente, todo cuerpo cuando es lanzado al aire y se desplaza sobre el horizontal sigue una curva que todos hemos resuelto en el colegio, que tal vez nos dio alguna dificultad alguna vez llamada parábola. Bueno, pues no se necesita saber de física para tener motricidad y eso lo demuestran los mejores jugadores del mundo que no necesitan resolver una ecuación de la parábola para poder golpear el balón o saber de física para darle copa. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la ciencia de esta que tenemos acá? La idea de esta es golpear el valor sin que se le vane. Para eso entonces lo que debemos evitar es darle al balón sobre la parte de abajo para darle una fuerza que la levante, sino sobre todo o sobre todo el centro geométrico de él o sobre la parte de arriba para que ruede perfectamente. Una en vez de golpes y normalmente sé que un niño de cuatro años podría hacer en un solo golpe meterlas todas. Por eso es que me dedico a la televisión, y no al fútbol. Esto es el fútbol. Esa es su ciencia y esa también es la demostración que algunos presentadores de televisión como yo deberíamos quedarnos en la pantalla y no en las canchas. versión beta suben el Food Lab del Parque Explora, conociendo la ciencia que hay detrás del fútbol. Estaba. 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 Estaba.